Dice el Consejo de Luz, Preyadeano, Siriano, Arturiano, estamos aquí ahora, los amamos, somos ustedes de su futuro, para ayudarlos en su camino. Mis bien amados, bien amadas, sepan que en cada momento están eligiendo permanecer en la vieja tierra tridimensional o conectarse con la nueva tierra divina de la quinta dimensión. Cuando haces tus elecciones basadas en el amor, te estás conectando con la nueva tierra divina. Cuando tomas tus decisiones basadas en la carencia y el miedo, estás fortaleciendo tu vínculo con la vieja tierra tridimensional. A continuación, algunos ejemplos que te unen a la vieja tierra tridimensional. Cuando vives en recuerdos de experiencias dolorosas, cuando te sientes restringido y limitado, cuando culpas y juzgas y criticas, cuando imaginas un futuro limitado y sombrío, cuando prestas atención a la negatividad, cuando no eres amable contigo mismo y con los demás. A continuación, algunos ejemplos que cortarán tu vínculo con la vieja tierra limitante y que te forjarán a hacer nuevas conexiones con la nueva experiencia divina de la quinta dimensión de la tierra. Cuando estás mayormente en el momento presente, conectándose o conectándote con tu presencia divina, yo soy tu Dios interior. Cuando te sientes ilimitado, abundante, en paz y expansivo. Cuando amas incondicionalmente, cuando piensas en un futuro brillante, o te enfocas solo en la positividad, cuando eres amable contigo mismo y con los demás. Como siempre, si tienes libre albedrío de donde deseas residir, es posible que simplemente deseas preguntarte, ¿dónde quiero existir? ¿En el viejo mundo a la tercera dimensión o en la nueva tierra divina de la quinta dimensión? Los ejemplos anteriores pueden ayudarte en tu elección. Estamos sosteniendo la visión de la divina nueva tierra con ustedes y de nuestro punto de vista es gloriosa. Estamos con ustedes en cada paso del camino. Ustedes son siempre amados sin medida alguna. Estamos contigo siempre. Los amamos. Nosotros somos ustedes, futuro. Namasté. Gracias, querido Consejo de Luz, reyadiano, siriano, barturiano, que así sea. Amén.